Se ve así. Así que espero que estén... ¿Qué pasa, Chris? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, este es uno de los vídeos, el tercer vídeo de una serie de vídeos hablando sobre los módulos más básicos y enseñándote cómo se hacen cada uno de los módulos más básicos dentro de una web, como un slider, un acordeón, un carrusel... Y en este vídeo vamos a ver el carrusel. Antes de nada, este vídeo está organizado en dos partes, una primera parte teórica y una segunda parte práctica donde escribo el código. Algo esencial que deberías de conocer es que si te quieres ir directamente a la parte de código, aquí abajo, en la barra de la reproducción, te he dejado el capítulo y el momento exacto para que puedas saltarte la parte teórica. Pero te recomiendo que previamente te quedes en la parte teórica para que comprendas bien los conceptos de cuál es el funcionamiento y la estructura de un, en este caso, de un carrusel. Así que vamos a darle. Comenzamos con la parte teórica. Antes de nada, ¿qué es un carrusel? Un carrusel técnicamente es algo bastante sencillito. Simplemente es un primer bloque que dentro contiene un bloque el doble de grande y que, por ejemplo, tiene dos imágenes y dos botones, por ejemplo, dos puntos en la parte inferior. Entonces, teniendo en cuenta esta estructura, una de las cosas que nos encontramos es cómo funciona el carrusel. Bien, el carrusel funciona de una forma muy concreta que vais a ver que es muy parecida a la que ya tenía tanto el slider, como las tabs, como el acordeón. Para ello, fijaros que cuando yo hago clic en el primer punto, vamos a desplazar ese div que era el doble de grande. ¿De acuerdo? Ese es el truco de los carruseles. Y cuando hagamos clic en el segundo punto, se desplazará ese div grande. Es decir, que lo que vamos a ir haciendo es desplazar una etiqueta que es el doble, el triple, el cuádruple de grande, que el contenedor gris, que el contenedor original. Así que vamos a ver un segundito y vamos a ver un ejemplo con dos elementos. ¿Qué ocurre cuando tenemos que ver un ejemplo con dos elementos? Vamos a calcular, en este caso, los tamaños y si nos fijamos, es muy interesante esto que estamos viendo. Y es que si el bloque principal tiene un tamaño, a mí me va a dar igual el tamaño que tenga. Lo importante es utilizar porcentajes. Recordad que para que sea mucho más eficiente el tema del responsive, siempre hay que utilizar porcentajes. Entonces, en el caso concreto de el bloque grande, si dentro tengo dos imágenes, el bloque grande tendrá que tener un ancho del 200%. Y cada elemento dentro del bloque grande, como son dos elementos, pues será el ancho de 100% entre dos. Es decir, 50%. Y vamos a ver cuál es el cálculo del movimiento. Vamos a utilizar la propiedad transform-translate en el eje X, es decir, en el horizontal. Y algo muy interesante es que cuando hacemos clic en la primera foto, en la foto 0, nos encontramos que vamos al 0%, que el transform-translate es 0%. Pero cuando hacemos clic en el punto 1, lo que debería de ocurrir es que se debería de desplazar al menos 50% de transform-translate X. Por lo tanto, si tenemos dos elementos, fijaros que desplazamos ese div grande lo mismo que el ancho de cada una de las imágenes, 50%. Para que nos quede claro, vamos a ver un ejemplo con tres imágenes. En el caso de tener, por ejemplo, tres elementos, nos vamos a dar cuenta que, paso número uno, el ancho de la etiqueta grande es 300% y cada etiqueta dentro del grande, es decir, cada imagen, va a ser 100% entre 3, porque son tres elementos dentro de uno. Es decir, 33,3% periódico. Por lo tanto, ¿cómo funcionaría el tema del movimiento? Bueno, pues los cálculos de movimiento serían que cuando estamos al comienzo, es decir, cuando enseñamos la primera imagen, técnicamente estaríamos en el transform-translate X del grande al 0. Si quiero ver la foto número dos, tendría que moverlo al menos 33%, y si quiero ver la última foto, tendríamos que desplazarlo al menos 66%. Es decir, que el movimiento aquí vuelve a ser el mismo. Es decir, el movimiento básicamente radica en qué. En qué lo tenemos que desplazar el mismo ancho de cada una de las imágenes. Bien, ahora que ya tenemos la parte teórica, vámonos a la parte práctica y vamos a irnos al HTML, al CSS y al JavaScript. Adelante. La primera... Por cierto, dale like y suscríbete. Volvemos. La primera cosa que deberíamos de tener en cuenta, ¿cuál sería? Bueno, pues que vamos a tener un div que va a ser carrusel. Dentro del div carrusel vamos a tener, en este caso, varios elementos. Por ejemplo, tendríamos el div grande, que lo voy a llamar grande para que comprendamos bien el concepto, y dentro voy a meter dos imágenes, las cuales no van a tener en su atributo src nada y en su atributo alternativo le vamos a añadir que ponga imagen y el número de la imagen. De tal manera que, al multiplicar esto por dos, ya lo tenemos. Ojo con esto, si os parece demasiado complicado, ¿qué acaba de pasar? ¿Qué tipo de brujería acabo de utilizar? Bien, lo que acabo de utilizar es Emmet, es un plugin que nos permite, que ya viene instalado por defecto en Visual Studio Code, que nos permite maquetar mucho más rápido. Este plugin se puede instalar en cualquier parte, pero si quieres conocer más trucos sobre este plugin, te dejo aquí arriba y abajo en la descripción un enlace con los vídeos esenciales para comprender todo lo que estoy haciendo. Lo que me importa es quédate con el HTML. La segunda parte es, o tenemos un UL, que van a ser los puntos, y dentro de estos ULs vamos a tener unos LIs que van a ser cada uno de los puntos, y de hecho tendremos dos. ¡Chst, chst! Por cierto, dale a like y suscríbete. Volvemos. Bien, ahora que ya tenemos el HTML hecho, vamos a hacernos el CSS. Para ello, lo primero que vamos a hacer es escribir todos los selectores. Tenemos los selectores del carrusel, por otro lado, dentro del carrusel tenemos el grande, dentro lo que tenemos son las imágenes, dentro, aparte, tenemos el UL de puntos, y dentro tenemos cada uno de los puntos. Vamos a ir dándole un estilo a cada uno, el ancho de momento va a ser 90%, el ancho máximo para pantallas grandes le vamos a decir que sea 120M, le vamos a aplicar un background color, por ejemplo, le vamos a poner un light blue para que lo veamos bien, o un sky blue para que lo veamos bien, aquí lo tendríamos. El div grande, y muy importante, recordemos esto de la parte teórica, el div grande tiene el doble de tamaño porque tiene dos imágenes dentro, así que para ello le vamos a dar un ancho del 200%, le voy a poner un background color orange para que lo veáis correctamente, ahí estaría ese div, de hecho, voy a reducirle un segundo el ancho para que lo veáis mejor, fijaros cómo se vería, y vamos a decirle aparte, bueno, vamos a mantenerle el 90%, y vamos a decirle que las imágenes tienen un ancho que va a ser, cálculame, 100% entre 2, porque son dos imágenes las que están ahí, voy a darle un background color para que veáis cada una de las imágenes, las cuales estarían ahí, y colocar una imagen al lado de otra, sería utilizar en este caso, un display flex, con su flex flow, row no wrap, justify content flex start, y align items al center, de tal manera, que ya tendríamos alineada una imagen al lado de otra, aparte de esto, nos encontramos que tenemos un UL de puntos, al cual le voy a dar un ancho del 100%, le voy a dar un background color, por ejemplo rojo, y además, dentro, bueno, le vamos a poner un pequeño padding de un EM, para que todo se separe, y dentro tenemos los puntos, que les voy a dar un ancho de un EM, una altura de un EM, y un background color, para que lo veamos también, por ejemplo, se lo voy a dar de color azul, de tal manera, que ahí tenemos, lo veis, los dos puntos, vamos a hacerlos un poquito más grandes, le vamos a dar dos EM, Edu, que feo que era, que sí, no te preocupes, ahora lo ponemos bonito, y para alinear cada, le vamos a dar un margin, a cada uno de los puntos, y además de eso, para alinear los dos puntos, le vamos a meter un display flex, a la etiqueta contenedora, así que flex flow, row, no wrap, el justify al center, el align al center, y de esa manera, ya lo tendríamos alineados, entonces, ahora que ya tenemos el CSS, voy a aplicar un pequeño mixing, de SAS, que ya tengo creado, para aplicar el estilo de neomorfismo, que nos va a simplificar un poquito, y nos lo va a dejar todo más cookie, vale, no estos colores horribles, que son feísimos, así que, para hacer esto, no te preocupes, porque no es obligatorio, este mixing, ni es obligatorio SAS, yo lo voy a utilizar, para agilizar mucho más el vídeo, simplemente, tendrías que darle las propiedades, de siempre, que tú siempre le hayas dado, o que quieras, o como se vea el slide, el carrusel, y ya se acabó, así que, voy a utilizar, recuerda, no te asustes, por lo que voy a meter ahora, simplemente, es una forma de maquetar, más rápido, le voy a incluir, en este caso, aquí, le voy a incluir, en este caso, primero, el neomorfismo, a este carrusel, para que se vea un poquito mejor, le voy a añadir un padding, de 12 emes, por cada uno de los laterales, para que todo lo de dentro, se separe, al div grande, también le voy a incluir, este neomorfismo, de tal manera, que ya se vea un poquito mejor, perfecto, a las imágenes, le voy a incluir también, el neomorfismo, para que se vea mejor, y, para distanciar, uno de otro, le vamos a meter también aquí, un 12 em, y que así se vean las imágenes dentro, al uld puntos, no le voy a añadir neomorfismo, lo voy a dejar aquí, de hecho, le voy a reducir el padding, bastante, le voy a poner solo 0,4, de padding, listo, y, voy a reducir el margin, también por aquí, y vamos a incluir, el neomorfismo de nuevo, fijaros, que al haber hecho esto, ya tenemos los elementos, colocados, es decir, que nosotros, previamente, ya hemos colocado estos elementos, para que se vean, correctamente, entonces, voy a reducir un segundito la sombra, para que lo veamos un poco mejor, yo creo que a 0,7, un poquito menos, a 0,6, ahí, bueno, queda muy hortera, pero ok, entonces, vamos a darle, un pequeño margin también aquí arriba, de esa manera, separamos, todo lo que hay ahí abajo, perfecto, bueno, pues, a las imágenes, les voy a dar una altura mínima, y de esa manera, que la podamos ver, así que le voy a dar de momento, una altura mínima, les voy a decir que sean, 10 veces, la altura de la ventana, y ya, técnicamente, lo tendríamos, voy a restarle 2 emes, le vamos a poner aquí, space between, y listo, recordar siempre, que cuando hacemos una web, vamos a tener que hacer pequeños ajustes, pero, ya tenemos el carrusel, ya tenemos esta estructura básica, y este diseño básico del carrusel, entonces, que deberíamos, de hacer ahora, para poder, marcar los elementos, marcar los puntos, bien, voy a contarte el truco esencial, lo primero que vamos a hacer, es aplicar un transition, a este elemento, al div grande, y fijaros, que cuando yo le aplico un transform, translate en el eje X, y le digo 0%, se mantiene en el mismo sitio, pero si yo le digo, menos 50%, como son dos, lo que hace, se desplaza, y vemos la segunda imagen, esto es lo que queremos conseguir, movernos del 0, a movernos al menos 50%, este, es el truco del carrusel, así que, vamos a comenzar desde 0, y algo importante, es que vamos a hacer clic, en cada uno de los puntos, así que, cuando un punto, tenga la clase activo, y esto ya os sonará, de los otros vídeos, que hemos ido haciendo, si habéis visto, tanto el de las tabs, como el del acordeón, le vamos a decir, que tenga un background color, por ejemplo, le vamos a decir, que sea orange, para que en este caso, lo veamos marcado, vamos a comprobar, si esto funciona, le añado la clase activo, y ahí estaría marcado, fijaros, que ya tenemos hecho, el CSS, en principio, ya está montado, está preparado, para que ahora, hagamos el Javascript, así que, vámonos al Javascript, por cierto, dale like, y suscríbete, volvemos, en el caso concreto, del Javascript, recordar que vamos a hacer clic, sobre cada uno de los puntos, y vamos a mover el div grande, es decir, que vamos a necesitar seleccionar, cada uno, estos dos elementos, así que, primero tenemos el grande, después también aparte, tenemos el punto, en el caso del grande, solo es un elemento, así que, vamos a decirle, query selector, y en el caso concreto, de los puntos, al ser varios, le vamos a decir, query selector, all, ya tenemos, todos los elementos, ahora, ¿cuál es el Javascript? Bien, para el Javascript, lo que vamos a hacer, es lo siguiente, punto número uno, lo que vamos a hacer, en este caso, es asignar un clic, a todos los puntos, es decir, que cuando hago clic, en todos los puntos, o en cada punto, lo primero que vamos a hacer, es decir, o es saber, la posición, de ese punto, la segunda cosa, que vamos a hacer, es, aplicar, un, transform, translate, en el eje X, al grande, y aparte, vamos a, quitar, la clase activo, de todos, los puntos, y después, le vamos a, añadir, la clase activo, al punto, que, hemos, hecho, clic, esto de aquí, va a ser, todo lo que hay que hacer, en javascript, así que comenzamos, voy a, coger, a todos los puntos, y los voy a recorrer, para ello voy a utilizar, por ejemplo, un for each, este for each, en principio, tiene una función, de tipo arrow, donde recorremos, cada punto, y al mismo tiempo, tenemos la posición, por otro lado, dentro, de cada uno de los puntos, a cada uno de los puntos, le hacemos un, adven listener, de tipo, clic, y ejecutaremos, una función, y ahora, que ya tenemos hecho esto, lo siguiente, que deberíamos de hacer, que sería, bien pues, en este caso, tenemos que saber la posición, así que, posición, va a ser igual, a la i, ya sabemos que, tenemos la posición, cero, del primer punto, y la posición, uno, del segundo punto, recordemos, que cuando hacemos, un query selector, lo que obtenemos, en este caso, es un array, de elementos, así que, no es un array, de elementos, es una colección, de html, una lista de nodos, etc, etc, array, ahora vendrán, los típicos, que dicen, no, no es un array, bueno, reduciendo, es un array, estamos guardando, dentro, de una variable, dos elementos, posición, 0, posición, 1, vale, que no es un array, pero comprende, que es un array, a todos los gurús de twitter, que digan, no es un array, porque lo sabrá, pues muy bien, pues si ya lo sabes, actúo el vídeo, campeón, entonces, seguimos, ahora que ya tenemos la posición guardada, lo siguiente que deberíamos de hacer, ¿qué sería? Bueno, pues lo siguiente que deberíamos de hacer, sería, aplicar un transform, translate, al div grande, y fijaros, aquí hay algo muy interesante, cuando la posición, es 0, y cuando la posición es 1, el transform es menos 50%, lo que vamos a hacer, es una pequeña operación, y la operación es, coger la posición, y multiplicarla, por menos 50, ¿por qué? porque 50 es el ancho, de las dos imágenes, así que 0, por, menos 50, sale 0, 1, por, menos 50, sale menos 50, es decir, que esta operación, me va a dar el número exacto, del transform, en el eje X, vamos a por ello, la operación en este caso, let operación, va a ser igual a coger, esa posición, y multiplicarlo por, menos 50, de tal manera, que ya tenemos, en el caso de hacer clic, en el punto número 1, recordemos que la posición, en javascript es 0, esto implica, 0 por menos 50, 0, en el caso de hacer clic, en el punto número 2, la posición dentro, de una lista de nodos, o de un array, sería la 1, así que 1 por menos 50, menos 50, y ahora le voy a decir, cógeme el div grande, dentro de su style, mete la propiedad de, dentro de su style, mete la propiedad de transform, y le vas a aplicar, en este caso, un translate, en el eje X, y aquí dentro, sería por ejemplo, menos 50%, bien, pues el número, este caso, menos 50, lo vamos a sustituir, por la operación, de tal manera, que al haber hecho esto, al hacer un clic en este punto, ya se me desplaza, y al hacer un clic en este punto, también se me desplaza, siguiente parte, para que el punto se me marque, tenemos que quitar la clase activo, a todos los puntos, de nuevo, volvemos a recorrer, cojo puntos, los recorremos, por ejemplo, con un for each, le asignamos, en este caso, cada punto, la posición, cogemos, dentro de toda esta lista de nodos, que son los puntos, lo que vamos a hacer es, class list, remove, activo, a todos le quitamos la clase activo, y al punto que hemos hecho clic, al punto posición y, le añadimos la clase activo, ahora, si os fijáis, pum, 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 ya tenemos, en este caso, el carrusel montado, por si acaso, voy a comentarte cada línea de código, ya que este código, te lo voy a dejar abajo, en un enlace subido a mi github, por si te lo quieres descargar, y quieres jugar con él, para ello, lo primero que estamos haciendo aquí, es, por supuesto, recorrer, todos, los, puntos, aquí, asignamos, un clic, a, cada, punto, después lo que estamos haciendo, o, sí, a cada, punto, lo siguiente que estamos haciendo aquí, es, guardar, la, posición, de ese, punto, aquí estamos, calculando, la, o mejor dicho, eh, el espacio, que debe, desplazarse, el grande, aquí, movemos, el grande, aquí, recorremos, todos, los puntos, y aquí, quitamos, la clase, activo, a, todos, los puntos, por último, lo que estamos haciendo es, añadir, la clase, activo, en el punto, que, hemos, hecho, click, este, sería, el resultado final, de nuestro, javascript, si le añadimos una imagen, pues, el carrusel nos va a quedar muy bonito, así que voy a hacer un pequeño corte, y voy a añadir dos imágenes, vale, fijaros como ya, he añadido las dos imágenes, y aquí lo que hemos hecho, vale, en este caso, vamos a poner otro color, un light blue, y fijaros como ya, tenemos nuestro carrusel montado, algo importante, si os fijáis, veis que da un salto, en toda la página, eso es porque cuando estoy en el primero, me aparece una barra de scroll, para, porque todo el contenido sobresale, así que, voy a hacer una cosita, que sería, al body, le voy a añadir un overflow, en hidden, un overflow en el eje X, en hidden, para que se oculte, todo lo que sobresale, y ya no dé ese salto, vale, normalmente este overflow en hidden, donde se aplicaría, se aplicaría habitualmente, en el carrusel, si queremos que todo, se oculte, así que, le voy a poner un overflow, hidden, al carrusel, para que veáis como, ya se oculta, y todo se ve así, así que, espero que este vídeo, te haya gustado, te haya servido, y hayas comprendido, el concepto, de donde viene, exactamente el carrusel, el HTML, como funciona el CSS, y también el JavaScript, y recuerda, he utilizado un pequeño detallito, de SAS, que sería el mixing, del neomorfismo, pero le puedes aplicar, el estilo que quieras, y por supuesto, en vez de meter imágenes, puedes meter lo que te dé la gana, puedes probarlo, descargándote el código, que te dejo abajo, en el enlace de la Github, ah, y por cierto, si te ha gustado este vídeo, dale a like, y suscríbete, y nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo, y hasta la próxima, chao, crook. y suscríbete,